Desde el Mercado Juárez, de Torreón, Coahuila, aquí con Claudia. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Buenos? ¿Cómo están? Muy buenas. Muchas gracias. De todo mi respeto, señor. Muchas gracias, igualmente. Gracias por todo. Muchas gracias, sí. Quiero que se quede a la marcha del 26 de solita. No me diga. El 27 de noviembre. Buenos días, provecho. Aquí hay una foto con Claudia. Bienvenida. Muchas gracias. Debe, presidente, todo está presente. Muchas gracias por todo, muy rico todo. Hasta luego. Gracias. Gracias.